Te juro que yo sin ti, estoy acabado, como estoy enamorado Tú te marchas muy lejos, a pesar de que eres buena, me dejas por pobre Como soy un hombre noble, yo sufro las penas En el cañacuate, quedó mi martirio, en el cañacuate, quedó mi martirio Negra, ¿por qué me olvidaste, si yo no te olvido? Negra, ¿por qué me olvidaste, si yo no te olvido? No dejes que yo me muera, diciendo tu nombre Porque las cañaguaceras, matan a los hombres Como sufro yo me quedo, tu amor me condena Cuando cruces la frontera, y te marches muy lejos Qué pena tan grande, perdí la razón Qué pena tan grande, perdí la razón Porque ya en el cañacuate, dejé el corazón Porque ya en el cañacuate, dejé el corazón No te olvido, sí, si yo no te olvido? Gracias por ver el video.